que le está poniendo al Tamirano, el Piti, se le va a complicar y entonces tienen un tiro directo con Reyes y con Benítez que tienen que seguirlos, Monterrey los puede meter mucho a su... Gallardo precisamente en ese fuera del área, ¡Gol! Gol de Rayavos, gol de Gallardo, insistía Monterrey